Con la finalidad de definir la hoja de ruta, la formulación de un documento conceptual del plan, la identificación de la lista priorizada y consensuada de acciones que se puedan implementar en el corto plazo y definir la gobernanza del plan para la planificación de una reunión ministerial que se llevará a cabo en México la próxima semana. Representantes de los países que conforman el Tricamex, Guatemala, El Salvador, Honduras y México se reunirán del 23 al 25 de enero en el país para participar en la creación del Plan de Desarrollo Integral que busca frenar la migración irregular, informó hoy Pablo García, viceministro de Relaciones Exteriores. Formular las bases de entendimiento para la construcción de una nueva relación entre los países a través de un Plan de Desarrollo Integral, a efecto de impulsar acciones que generen el desarrollo y oportunidades a nivel local, contribuyendo con ello a la prevención de la migración irregular y al mismo tiempo atacando sus causas estructurales. Asimismo, gestionar conjuntamente una buena gobernanza de la migración para que la misma sea segura, ordenada y regular desde una perspectiva regional integral que contemple una atención prioritaria a todo el ciclo de la migración, es decir, desde su origen, tránsito, destino y retorno, guiados por el principio de la responsabilidad compartida, pero diferenciada. En este plan se tiene como Secretaría Técnica el acompañamiento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, con la finalidad de definir la hoja de ruta, la formulación de un documento conceptual del plan, la identificación de la lista priorizada y consensuada de acciones que se puedan implementar en el corto plazo y definir la gobernanza del plan para la planificación de una reunión ministerial que se llevará a cabo en México la próxima semana.